Y muy bien, sean bienvenidos a un rejugando The Viden of Isaac, Eternal Legion, Grand of the Lamb. Nuestra meta es derrotar al corazón de mamá, y bueno ya lo hicimos. Y aquí tengo a Judas desbloqueado con el libro de Biliar, a Cain, a Magdalene, a Isaac, a Evie, y a Samson todavía falta desbloquearlo, pero... Estuve viendo algo... Y era que Cain es el mejor personaje que puede haber aquí, o sea... Ni se imaginan. Bueno, nuestra meta es derrotar a Satan, así que... Vamos. Es que espero que podamos derrotar a Satan, la verdad, pero con Cain... Siento que así será. Uh, miren. Luego, luego empezando ya salimos con una sola del tesoro. Uh. Ahí va. Uy. ¡Oye! Otra llave, perfecto. ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Hasta la llave! ¡B生, el de Pata, y la llave! ¡Oh! ¡Qué puerta, throughput! Cain es el peor de un dueño. Cain es algo bonito. ¡Oh, no, no! ¡Qué puerta! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Está traído! ¡Está un tonero bonito! ¡Vamos! 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 ¡Ah! No atravesaron rocas! ¡Que pensé que atravesaron rocas! No, no voy a abrir ahí la verdad ¿Quién es el cofre? ¡Dame bombas! lo bueno es que atraviesa enemigos, lo bueno es que no atraviesa objetos vamos a la bomba, me cago en tu madre después del video foco del miércoles, que bueno, que bien, que subí el miércoles es bueno que el nuevo de semana fue un jueves, fue re jugando, todo muy bonito imperfecto oh, creo que me voy a la tienda hay un ítem super hermoso, super hermoso que no pensé que fuera tan bonito la verdad oh, perfecto, venga, more trinkets more trinkets listo oh, las bombas son... me cago en tu madre bueno, por lo menos ya podemos ir por ese cofre dame chaves la moneda acá había una piedra que no... no tenía nada que ver como lo supe, es una piedra descolorada y lo que he sabido, lo que he aprendido a punto de vista en el paisaje es que las piedras descoloradas siempre traen algo dentro bueno, vamos a ver si llegamos a Satan ve balonazo en la cara vamos a intentar llevar este referente, como dije no tengo mucho tiempo para grabar ah, malditos mueran, mueran un arcade, perfecto una bomba, yeah, vamos para el arcade y una moneda no hay nada no hay nada no hay nada ahora aquí queda cáncer bueno, ahorita no me sirve mucho si, dame corazón, quiero ir a donar damelos bien, entonces au me cago, eso no es lo que quería Σ bueno, dame amor de mosca no, amor de mosca no no esto no es el toque si tú, te mueres te muero oh fue el penny Esto está bueno Tú también te mueres Adiós Eh, Flat Penny, weón Qué bonito Miren, ahí está Meat Boy Ahí está Meat Boy Qué bonito, Flat Penny Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Vamos a una pila! ¡Que con... eh! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Corre! ¡Dentro! ¿Que es esto? ¡Oh! ¡Daño de bombas! ¡Daño de bombas! ¿Ya vieron que debajo está todo el pentagrama ahí donde dice? ¡Wow! ¡Tengo un pentagrama! ¡¿Si me escucho?! Le estoy gritando al micrófono ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Brr! 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 ¡Otra llave! ¡Perfecto! ¡Brr! 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 este es un ferrari de momento más potencia en el disparo por este bolazo ni uno ni el otro tengo catarro nuestra meta es llegar al demonio tengo ganas de unos tacos tengo ganas de unos tacos tengo ganas de unos tacos a ver qué hay aquí quiero daño quiero hacer más daño no encuentro ninguna sala de tesoro a ver mega blast bueno ahora sí estamos hablando sobresale del rey bombas apestosas empieza a hacer más daño empuja la roca empuja la roca empuja vamos a la tienda ¿por qué? porque puedo no me sirve de mucho pero bueno de hecho no me sirve no tengo buen ítem de uso no 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 vámonos vámonos único que había una 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 bombas apestosas yo me cago en tus bombas oh esto tiene una forma de tocarlo muy sencilla solamente tienes que saberte el patrón bueno no un patrón sino el ataque oh de verdad ¿dónde está el patrón? ¿dónde está el patrón? ¿dónde está el patrón? ¡Woo! ¡web! ¡en cine! ¡Señoooor! ¡venga a nosotros tur neighbor! ¿ay?! ¡no haga s satassa la tierra como en del cielo pero veremos vamos a usar si vamos a ir no necesito total el mago no ¡no me sirve de nada! ¡SEñoooor! ¡Oh ¡señoooor! ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias señor! por darme esta habilidad tan hermosa Señor Jesús gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y están rezando acá atrás mío que buen momento para jugar este juego a ver a gente toma un sorbo de mi refresco ay aprovecho ay siempre me pasa siempre me pasa cuando tomo la persona ¡SATRANA! 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 ¡SAT RPM! ¡SATRANA! ¡Vacable! ¡Más daño! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Más llaves! ¡Perfecto! ¡Más daño! ¡Abarrojá! Me pica el ojo, me pica el ojo y eso es super malo, bueno ya vamos a la mitad del video Oh no, 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 graciavo, menso, 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 menso Ahí está, menso Oh, me dio una vida extra, no lo había visto, venga, dame Órale, prometo, dame eso Lleva dorada, lleva dorada, lleva dorada, lleva dorada Lleva, 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 Lleva y te lo damos así no, 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 no sin querer presionar la E matará no podrás vencerme hoy ni mañana ni cualquier otro día de la semana porque yo no me acuerdo que hacía pero creo que no era bueno quien eras tú? la peste no? tu eras peste este era un pecado hospital era peste que es este? la luna la luna la luna la luna la luna no puedes dormir no puedes dormir no 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 estamos cerca píndara que hace esto? Rango no me sirve de mucho Cobra atarrado No, estos huevos no Los odio No odio ¡Cállate! El nombre del señor ¡Cállate! ¡Ah! ¡Há! ¡Lo solo! ¡Lo solo! ¡Los solo no vamos a perder! ¡Uy! ¡Ah, no, no, no! ¿Cómo si esto puede joder? ¡Pero bien! Hermitaño... ¡Hermitaño! ¿Qué risa? ¡Demonio! ¡Tranlo! ¿Dónde está? ¡No! ¡Telefil! ¡Me da miedo usarla a Telefil! No sé a ustedes si les ha pasado ¡Ah! ¿Una vez más Telefil? Me envió a la sala de error No sé si conozcan ustedes de la sala de error Pero La mala ¿Dónde estará el jefe? ¿Estará por acá? No, pero aquí está la sala de rey Ok, sale el rey ¿Qué es esto? Ah, creo que este mataba a todos los enemigos Me lo llevo porque no tengo nada ¡Oh! ¡Achariot! No, creo que sea de chariot ¡Oh! ¡Supercura! ¡Uy! ¡Gracias! Vamos a estar aquí. Que me da una idea de que aquí hay algo. No. Entonces está aquí. No. 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 Es un punto débil. Es un punto débil. ¡Órale! Ya gané. No. No. Aparicia. 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 No. No. Aparicia. No me toques. No me toques. No me toques. Aparicia. No me toques. Aparicia. No me toques. Aparicia. No me toques. 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 ¡Ah! Vamos a tomar el perro, ¿no? ¡Órale! ¡Oh! ¡Más vida! ¡Más vida! ¡Más vida! ¡Más vida! ¡Vámonos! ¡Más vida! Estamos cerca del final ¡Vamos a la tienda! ¡Nieva! ¡Súper Avalicia! ¡Me quedo aquí Avalicia! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡No! ¡Me quitaré el dinero! ¡Me quitaré el dinero! ¡Me quitaré el dinero! ¡Me lo regresa! ¡Y llaves! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Ojalá haya un donador de llaves! ¡Gratis! Ok, creo que ya no me gustó el flatten ¿Dónde estará...? ¿Estará arriba? ¿No? ¡Ah! ¡De full! ¡De charlie! ¡No! ¡Es justo! ¡Es justo! ¡Ah! Estos no son difíciles pero me ponen muy nervioso ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! Ok, ya se murieron ¡Ah! ¡Mierda! ¡Quítense! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Poust,組 TensorFlow! Aij Zen! ¡Mam! No poderá ser perfectamente para mí! ¡No poderá ser perfectamente para mí! ¡Wooohhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yaan! Isaac 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 Oh Ah, maldito sea Isaac 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 Ah, ahí está No, estoy apunto de morir Isaac Isaac Y 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